Hace un buen momento. Bendecido, ya que tengo tres años pegando discos uno detrás del otro. Es una bendición. ¿Tienes algún pequeñito conflicto con el Alfa? ¿Con quién? Con el Alfa. No conocemos a ese hombre. ¿Cómo yo grabé con Camilo? ¿Por qué yo grabé con Camilo? Pregúntame si fui yo que le dije a Camilo que vamos a grabar. ¿Fu-te? Pregunto. No. Camilo dijo vamos Alfa. Camilo me taggea un par de canciones de la mía y para la gente creen que fui yo que salí a jocer a Camilo. Y están equivocados. Entonces hoy en día yo lo digo y digo mira que hoy se ve grasoso. Pero si me quedo callado dicen que soy un lambón. Es que no lo entiende nadie. Look at this. Last money. You want to know what I know, nigga? Yeah. Let me check, man. Let me see. Let me see. Let me see. You want to know what I know? Look at this. Last money. Come, come. Come, come, come. Look at this. Come. Come, Richard. Come. Look at this. Oh, my God. Damn. I'm going to check tomorrow. Tomorrow check. Bueno, a mí me gustaría que me ataquen más porque eso es lo que me hace ser grande. Cuando me dicen que no puedo, cuando me dicen que lo que yo hago no está bien, yo viendo los resultados. O sea, entonces yo no comento y me enfoco en ser mejor artista, mejor persona y en hacer la cosa bien, si te fijas en la historia de la música en la República Dominicana Urbana. Tenemos dos años de carrera intachable. O sea que estamos haciendo la cosa bien. El que no sabe manejar se lo pone de sombrero el mismo día. Bueno, señores, miren, hay muchas interrogantes. Hay muchas personas que se han preguntado, pues, de esto, sobre lo del alfa, el jefe, que esto no entiendo cómo esto no ha hecho un eco, un boom más grande. Y hay algo que ustedes no están tomando en cuenta, hay algo que ustedes no están, vamos a decir, dándole la importancia que de verdad tiene. O sea, le estamos restando importancia a esta información. Fuera de los números, fuera de lo que es música, fuera de lo musical, ya fuera de todo, de todo, debemos tomar en cuenta algo. Y es lo siguiente. En RD hay muchos artistas valorados, muchos artistas que cobran mucho dinero. Hay artistas que cobran una cantidad elevada de dinero. Y, pues, ¿qué nos deja esto a nosotros? Pues que RD, ya gracias a Dios, los artistas están sumando, o sea, están subiendo de nivel. Cada vez están subiendo más de rango y eso es de aplaudir. Hay ciertos artistas que son pilares, ciertos artistas que son la excepción, que son cabeza aquí en la República Dominicana. Y, pues, honestamente, yo me alegro ver el género creciendo, ver a los muchachos avanzando, los muchachos tomando el mejor rumbo. Y creo que ya quedan pocos artistas en la República Dominicana baratos. ¿En qué sentido? Pues, ustedes saben que los artistas están valorados ahora mismo por encima de los 100 mil pesos por shows. O sea, un artista, para usted presentar a un artista de la República Dominicana en cuanto al género urbano, pues, usted debe dar más de 100 mil pesos. Y eso es acomodando precios. Antes, Kiko el Crazy, cuando empezó, costaba 80 mil pesos. Porque Kiko, muchos lo tomaban como loquito. Ya Kiko es un artista valorado. Entonces, no solamente Kiko el Crazy, sino más artistas, como Bulleen47, Sekibicini, el mismo Kiko, vamos a decir, Secreto, Buloba, que no se puede quedar afuera, Rochi RD, Chimbala, TV Guns y Lalfa. Entonces, ahí no lo puse por orden. El mismo mayor clásico, ahí no lo puse por orden. Ustedes lo pueden organizar como quieran. El fin de todo esto es que el Lalfa ha pasado a la historia. O sea, el Lalfa pasa a la historia. Ustedes van a decir, ¿cómo así que el Lalfa pasa a la historia? Claro, vamos a hacer este paréntesis aquí. Esto es un análisis. Ojo, ojo. Esto es un análisis. Vamos a hablar un poco. El Lalfa pasa a la historia. ¿Por qué digo eso? Bueno, lo siguiente. El Lalfa, vimos que el Lalfa ya está cobrando una cantidad excesiva por shows. Excesiva. El Lalfa ya se está comparando con artistas. Digo, comparando. No estoy haciendo comparaciones. ¿En qué sentido? Bueno, no estoy haciendo comparaciones musical, ni hit mundiales, ni estoy comparando para buscar enemistad. Estoy comparando similitudes. ¿En qué sentido? Usted va a decir, explícate mejor porque no entiendo. Bueno, el Lalfa ya se está comparando con artistas grandes como lo son Rao Alejandro, como lo es J Balvin, como lo es Benito. ¿En qué sentido? No estoy exagerando. ¿En qué sentido? Bueno, Benito cobra 500 mil dólares por shows. Me imagino que Rao Alejandro. Ahora mismo, ahora mismo, tiene súper impacto. Ha causado un impacto en TikTok, en YouTube, Spotify, con ciertos shows. También, supongo que debe estar cobrando un poco menos que Bad Bunny, o tal vez esté cobrando 500 mil dólares y Bad Bunny más, porque Bad Bunny es un fenómeno. En fin, vamos a llegar al fin. Vamos a llegar al grano de todo esto. El Lalfa está cobrando 300 mil dólares por shows. 300 mil dólares por shows son un par de pesos. Como esto es en vivo, vamos a hacerle un cálculo directo para que ustedes entiendan el análisis y a dónde quiero llegar con esto. Porque muchas personas pueden tergiversar, o sea, pueden confundir lo que estoy diciendo. Si calculamos 300 mil dólares por 56, son 16 millones 800 mil pesos. Entonces, ¿a qué yo quiero llegar con todo esto? Bueno, lo siguiente. Los artistas del patio, el que más cobra, aparte del alfa. Vamos a hablar aparte del alfa. ¿Por qué? Porque los muchachos todavía no están haciendo giras a este nivel. Vamos a hablar aparte del alfa. Vamos a ponerlo aparte. El alfa está cobrando 16.8 millones por shows. Y eso es demasiado elevado. Vamos a calcular esto. Vamos a calcular esto. El alfa está haciendo shows uno tras de otro. Si acaso descansa una semana y vuelve a otro show. Y cuidado, cuidado, una semana no. Si acaso descansa dos días y vuelve a otro show. Porque son muchos, son muchos, disculpen, hay una lista. Entonces, ¿por qué digo que el alfa pasó a la historia? Porque los muchachos, el que más cobra de aquí del patio, debe estar cobrando algunos 600 mil. Estoy hablando del patio, que creo que debería ser ese chimbala el que más cobra. Y creo que ahí podemos poner ahora mismo, ahora mismo, a Rochi. De lo que más cobra en el patio. Y no pueden cobrar más de 600 mil a 500 mil pesos por un show, por media hora que canten, que está bien. O sea, usted vaya a cantar media hora y usted va a salir de ahí con medio millón de pesos. Está bien, porque ellos no han tenido el impacto ahora mismo que ha tenido el alfa. Entonces, ¿por qué yo estoy elogiando esto? Porque el alfa ha pasado a la historia. O sea, como el artista más caro del movimiento urbano de la República Dominicana. O sea, el alfa pasa a la historia. Con esto, pasa a la historia. Ustedes van a decir, como, bueno, eso es material. O sea, no puede pasar a la historia por el que más cobra por show. Claro que sí. Porque miren, si fuese que el alfa cobrara dos millones por show, ¿qué vamos a decir? Cobrar un millón y medio más, nada más. Que los muchachos del patio fuera algo. Pero, estamos hablando de que cobra más de 15 millones por encima de los muchachos del patio. Entonces, pasa inmediatamente a la historia. Porque ustedes van a decir, pero, ¿en qué tú te basas para decir esto? Bueno, yo lo voy a explicar aquí. Se lo voy a detallar para que me entiendan. Se lo voy a servir con cucharitas, como dicen. Miren, cuando alguien pasa a la historia es porque hizo algo muy por encima de los demás. Porque yo no puedo venir a decir, por ejemplo, eso es un simple ejemplo. Yo no puedo venir a decir que yo soy la competencia del ofoque cuando el ofoque me lleva mucho en todo. Es solo un ejemplo. Para que ustedes vean la base a la que quiero llegar. Entonces, yo podría decir, si yo fuera la única competencia de él, en caso de... Yo podría decir que él pasó a la historia porque sus números son excesivos por encima de los míos. Eso es un ejemplo. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, el fin que quiero llegar, a donde quiero llegar de verdad, al punto clave, es que ya el alfa está muy por encima en cuanto al cobro. Y él pasa la historia inmediatamente porque sus números son muy claros. Sus números son muy elevados. Eso igual que el béisbol se toma en cuenta por una persona llegar al Salón de la Fama a sus números. Si sus números están por debajo de todos los demás muchachos, pues no va a llegar al Salón de la Fama. Porque sus números no resaltan. Salón de la Fama es usted pasar a la historia del béisbol. Si sus números no resaltan por encima de los demás de una manera notable, entonces usted no pasa a la historia. Porque simplemente fue un jugador normal, un jugador del montón. Podemos decir un jugador secular. Entonces, esto pasa con la música, señores. Vamos a calcular, vamos a pensar en esto. Es que no estamos viendo la realidad. 16.800.000 pesos por un show. Señores, el alfa va a cantar una hora. Le dedica una hora. Vamos a decir una hora. Y que de ahí salga con 16,8. No, no. 16,8. Vamos a decirlo así. Que salga de ahí luego de una hora, señores. Es demasiado. Es bastante. Y con esto pasa la historia de los artistas. Del artista, mejor dicho, más caro. De RD. Muchos van a decir que yo lo que estoy, vamos a ponerlo así. Alabando a esta artista. No. Yo simplemente estoy diciendo la realidad. Estoy resaltando algo que nadie quiere resaltar. Todos hablan de que yo soy el que más cobra. Yo soy el número uno. Spotify, YouTube, los charts y las cosas, los premios. Pero vamos a resaltar estas cosas que importan. Cuando ustedes, miren. ¿Por qué eso es tan impactante? Bueno, por la siguiente razón. Es que se diferencia demasiado de los artistas de su país. Es como que dijéramos que Bad Bunny cobra 2 millones de dólares. Es un ejemplo. Y que sea el único que lo haga de Puerto Rico. Vamos a decir esto. Vamos a hacer un ejemplo. Bad Bunny es un ejemplo ya. Obviamente no es así. Bad Bunny cobra 2 millones de dólares. Ah, ¿y cuánto cobran los demás? Vamos a decir sus colegas. Daddy Yankee, Residente, Arcángel y etc. ¿Cuánto cobran ellos? 500 mil dólares, señores. Es mucho. Van a decir, wow. Pero es una diferencia muy grande. Entonces, inmediatamente Bad Bunny pasa a la historia de Puerto Rico. Ser el artista que más ha cobrado. De todos los tiempos de Puerto Rico. Entonces, eso es lo que pasa con el Alfa. Vienen hablarles así detalladamente, tranquilos. Sin hacer bulla. Sin vocear para que me entiendan. Y pues eso es un contenido muy diferente. O sea, eso es un análisis. Ese es mi humilde análisis. Mi humilde opinión. Espero que la respeten. Pero nada, mi gente. Les invito a que se suscriban al canal. A que activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video.